Hola, hola, ¿qué tal? Quería hacer este pequeño video de... no, no de Sonic Xenoverse, pero me gustó. Nada más para... ¿Agilidad? ¿Dime? ¿Agilidad? ¿Pikachu quiere aprenderlo? ¿Quiere aprender agilidad? Está lista arriba. Saluda, amor. ¡Hola! Muy bien. ¿Que si Pikachu aprende agilidad? Ajá. Ah... No lo veo muy necesario. Es rápido de por sí. No sé si no. Ok. Bueno, así este video nada más para agradecerles por sus comentarios, su apoyo. Sé que el video no ha crecido mucho y los videos no tienen tampoco muchas visitas como las que me gustaría, pero siempre hay como gente que está constantemente ahí y que comenta y lea su tiempo y... Y quiere decirle que son muy lindos ustedes y los quiero mucho y les agradezco siempre que... Que aunque el video no sea como el boom del momento... ¡Gracias! ¡Gracias! Exacto. Ya se acabó, por ejemplo, Transformers, así que si quieren darse un tiempito vayan y pasen a verlo. Está completo, ya me lo terminé y todo, así que no tendría saludos, pero es un juego que sí disfruté muchísimo, así que espero que ustedes también lo disfruten ver. Y ahora estamos con Dragon Ball Xenoverse 2, que ya casi termina. Voy a completar el primer DLC, no, el DLC 2 y luego viene el 4. Y luego fin con Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero terminarlo sí o sí. Y ahora con lo más reciente que es Sonic Xenoverse, digo Sonic Forces, que también lo estoy disfrutando mucho. Me estoy demorando mucho en grabarlo, sí, pero... Pero aún así espero que le echen un vistazo y lo disfruten y comenten y todo. Con las aventuras de Lobito Chan, no sé cómo se va a llamar el mono, pero no importa. Eso. Ya, así que les dejo a continuación links. Quizás por aquí, ahí. ¡Visiten mi canal! ¡Ay no, se me ven pijamas! Espérate, no, ahí. ¿Qué? Visiten el canal. Y visiten el canal de Tali. Eso, lo voy a dejar aquí arriba, sí, porque si no se me ven el pijama y qué vergüenza. Ahí. Eso. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós!